Cálculos en los riñones. ¿Cuánta gente sufre de cálculos en los riñones? Montones, casi que más del 85% de la población. Berry coffee, medio sobre en el desayuno, un café de ganoderma en horas de la tarde. Mantener los pies levantados ayuda mucho. Sí, después de que su testo toma un café, si levanta los pies y puede hacerlo, actúa de una mejor manera porque en la posición vertical los riñones forman, trabajan de una manera distinta. Colocar bandas de anones y turmalina en las plantas de los pies funciona. Totalmente. Hago una aclaración y espero que usted la tome nota ahí en este momento para que mañana no me esté preguntando. Si los cálculos o la arenilla ya están demasiado fuertes en el organismo, usted va a tomarse el mismo medio sobre de berry coffee, pero en ayunas. Se va a tomar mínimo los tres vasos de agua alcalina al día, pero en la tarde-noche usted va a coger el sobre de ganoderma, lo echa en un vaso grandecito, un pocillo de agua caliente, y le agrega a ese vasito medio sobre de berry, de berry ganocoffee, el tinto negro-negro. Esto hace que la concentración de arándano, pero la elevación de ganoderma, destape totalmente los riñones y los cálculos o la arenilla se deshagan mucho más rápido. Esto lo puede hacer por dos o tres veces y automáticamente usted se va a ver, o se va a dar de cuenta, cómo funciona de una manera espectacular. ¿Listo? ¿Listo? ¿Listo?